Bienvenidos amigos del canal, vamos a ver rápidamente cómo podemos hacer para que Nitrosense, si no nos abre, no nos funciona o nos está dando algún tipo de fallo, pues esto se solucione. Quería también enseñaros esta página web de community.acer.com, que es la página oficial de Acer relacionada con el software de Nitrosense, donde nos explican la utilización y la aplicación del software. Echarle un ojo antes de nada, porque tenéis también un vídeo explicativo de cómo se puede utilizar y para qué sirve un poquito la configuración básica, por si acaso habéis hecho algo que pueda haber fastidiado la aplicación. De todas formas esto lo que vamos a hacer es solucionarlo si no nos abre, es muy sencillo, lo que vamos a hacer es pulsar la vez Windows más R para que nos abra el comando de ejecutar. Aquí lo que vamos a escribir es lo siguiente, nos pondremos aquí cmd, abriremos el símbolo del sistema, el Windows, y aquí lo que vamos a hacer es escribir el comando que os voy a dejar en la descripción, muy sencillo, simplemente copiarlo y pegarlo. Que va a ser este comando de aquí, ¿vale? A mí me va a generar error porque yo no tengo MD, pero a mí me va a generar un error porque yo no tengo Acer, ¿vale? Pero los que tengáis Nitrosense evidentemente puedes utilizarlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Una vez hayamos hecho esto, también os voy a dejar un enlace en la descripción al que tendréis que acudir, que es este que estáis viendo en pantalla. Entonces una vez nos encontremos ya en esta página, lo que vamos a hacer es identify your Acer device. ¿Qué va a pasar? Vale, pues cuando introduzcáis aquí el comando que os he dejado en la descripción, aquí os va a salir un número de serie, ¿vale? A mí no me sale porque yo no tengo Acer, como os he dicho, pero el número de serie este que os salga, lo tenéis que introducir aquí abajo. Entonces voy a introducir aquí un número de forma aleatoria, o bueno, que corresponde a un número genérico de device para que veáis la página como se mostraría en cuestión, ¿vale? Tiene que ver algo así como NHQ59 y ahora vamos a poner bastantes más números, ¿vale? Cuando lo tengamos, nada, le damos a Intro y ahora me va a identificar lo que viene siendo mi producto, ¿vale? Tiene que corresponder, si no es que hay algún tipo de error que habéis puesto mal el número o lo que sea. Entonces vamos a bajar, le damos aquí a Application, vamos a bajar más. Entonces seleccionaremos el Nitro Sensei que tenga que ver con la versión más reciente, ¿vale? Que en este caso, pues va a ser esta de aquí, ¿vale? Una versión que corresponde. Si no tenéis esta versión, pues tendréis que conseguir las anteriores, no hay ningún tipo de problema. Simplemente le dais este botón de aquí, se os guardará en el PC y descomprimís el archivo y procedéis a la ejecutable, ¿vale? Sin ningún tipo de problema ni miedo, ¿vale? Porque está la página oficial de hacer, no tengáis ningún tipo de susto, ni de miedo, ni de nada. De todas formas, si esto no te sirve, déjamelo en comentarios, por favor, porque ya hice un vídeo y esta es una actualización. Y si aún así no os funciona, pues me lo dejáis en comentarios y seguir haciendo más investigaciones. Así que suscríbete, por favor, y deja un like. ¡Gracias!